Venga venga venga. No 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 no. Asi no. Asi no. Quieres tener mi equipo de barcos si p Poland? En la descripción la pagina de monedas mas baratas y en total español,y duplica tus monedas con packs increibles y apostando en UT Coin Bets. Consigue tus juegos y códc ин få en G2A. Muy buenas a todos, aquí Doctor Pollo Bienvenidos a un nuevo vídeo del mejor fútbol digital Y ojo chavales, ojo, porque hoy sí o sí Hoy sí o sí, nos va a salir un irlandés Hoy sí, hoy sí Veréis, hoy voy a hacer un mínimo de tres plantillas Si no es que me sale el foodgraf arcoiris Pero, pero, ahí no queda la cosa Porque hasta que no me salga un irlandés No voy a parar ¿Eso qué quiere decir? Que si en las tres plantillas no me sale un irlandés Haré otra y otra y otra y otra Hasta que consigo el irlandés Sí, puede ser un vídeo de tres horas Pero que no Así que, ¡vamos allá! ¡Let's go! No olvidéis, dejad vuestro like, no olvidéis suscribiros Y a por la plantilla del arcoiris No olvidéis, nos tienen que salir Toti, Tots y Men of the Match Men of the Match, Héroes, Record Breaker de los huevos Irlandés de los huevos también Leyenda, plata en cualquiera de sus versiones Bronce en el entrenador Y oro, oro único y If Venga, ¡vamos allá! ¡Ah, eh! ¡Hoy sí, eh! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! Venga, 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 venga Sin pensarnos Siempre pienso mucho en las formaciones A tomar por culo esta ¡Vamos allá! ¡Cuando cojones! Vale A ver, uff Pues vaya mierda nos ha salido Vale, delantero no lo voy a coger Porque delantero pueden salir bastantes Record Breakers Eh, Ronaldo no lo voy a coger Porque tiene héroe y demás Así que voy a coger a Neymar Me quito Neymar If Record Breakers Uff Bueno Pues cogemos a Villa Eh, International Man of the Match Ya Nos lo quitamos, eh International Venga, 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 venga Vale Pues aquí no tenemos otra que quitarnos al... Al héroe O sea, al héroe Se le va a la piz Al oro único Venga, por favor Yo creo que algo de suerte Deberíamos tener un héroe Vámonos un héroe Ahí está Así sí Así sí Tenemos un héroe Bien, bien Un Man of the Match ahora Un Futi A ver, verdad Los Futi se me olvidó decirlo antes Bueno Man of the Match Yo creo que le saldrán más Así que Futi No ganador Vale Vale Pues bueno Vamos a por el Touch ya Tenemos ya el Touch Por ahora no se ha repetido ninguna Coleman, ven a mí Bueno Por lo menos ha salido Man of the Match Serna No hemos repetido todavía carta, eh No hemos repetido todavía carta Ojo Es que es hablar Y ca... No lo entiendo, tío Voy a probar al siguiente A no decir nada Durante todo el arco iris Porque yo flipo Vamos a pelotxo Venga, vamos allá Eh... No Vale, aquí nada Venga, venga Ahora se repetirán todas Eso es Eso es Todas Venga, Rekobreaker Ahora me sale el plata Ahora me sale el plata Bueno, plata también no lo teníamos No lo teníamos Rekobreaker puede salir aquí No hay suerte, chavales No hay suerte Venga, seguimos, seguimos Joder Nada, da igual Aquí da igual el que coja Vamos a ver Nada Nada Sigue dando igual lo que coja Por ahora Nada Futy ganador Futy ganador Bien Bien No nos ha salido el oro no único todavía tampoco A ver, sale ahora el Rekobreaker Caso Eh... Nada Da igual aquí Aquí, aquí da igual Venga, 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 venga Vale, oro no único Vale, no había salido No lo teníamos Vale, en el once ya no se repite ninguna carta Pero ¿Quién falta? Los chicos malos del colegio Falta Falta el Rekobreaker La leyenda El irlandés El irlandés Y el Toti Joder Ah, vale, se repite el if todavía Claro, sí Ya decía yo, digo No puede ser que se... Que falten tantas y no se repite ninguna Falta el... Se repite el if todavía Cierto Cierto No me había dado cuenta Y ya está Ya es imposible Ahora sale Inlet Es imposible Además No nos ha salido Venga, el héroe El héroe de Toti Plenty Estaba de héroes Y nada Bueno, chavales El bronce, ¿no? Por lo menos el bronce, ¿no? Dímelo Ahí estamos Ahí estamos Lima Me gusta Lima y Molina Ahí estamos Bueno, chavales En este no ha podido ser Me han faltado cuatro cosas Vamos a ver en el siguiente Venga, vamos Venga, vamos a por otro plantillo Vamos a por la segunda Vamos a ver la formación Venga, esta No, esta no Va, esta Venga, vamos allá Ojo Ojo Leyenda Leyenda Bien, 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 bien Me encanta empezar Con una leyenda, chavales Bien Bien Vale Uno lo único Vale, no pasa nada No pasa nada Record Breaker Mierda Vale, ha salido Bailey International Manos de Match Así que lo voy a coger Vale, vale, vale Una pena que le haya salido Record Breaker Bueno, pues nos quitamos El touch Venga, venga, venga Venga Pues hay que Quitarse ya, Liz Joder Mal vamos, eh Mal vamos Venga, va, hombre Un héroe Ahí estamos Kaitan Héroe Sí, señor Vale No se repiten cartas Por ahora, eh No, ya está Ya lo he dicho Han salto Y va Un poquito de No lo hago aposta, eh No lo hago aposta Os lo digo en serio Bueno, va Sigamos Vale Vale, 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 vale Manos de Match Bien No tan bien aquí Venga, venga, venga Un Toti por lo menos Joder Los Toti Ay, mierda El oro no único Bueno, luego saldrán más Ahora no sale Smyke el héroe Ahora, ahora Ya tenemos héroe, tío Ahora es el record breaker Hostia No puede ser Es que no sale Es que no sale Venga, pelotso Dame fuerzas Me faltan muchas cosas, eh Vale Esto que Me he equivocado antes Faltan demasiadas cosas, eh Chavales Faltan demasiadas cosas No puede ser Vale, Toti Vale, Toti Vale, Toti Bien Bien, Modric Bien Vale, vale, vale Venga, venga Un record breaker Futi No ha salido Ni un Futi Ni un Futi Ha salido todavía Cavani No, pero ya tengo Ah, pues voy a coger a Messi Y lo dejo por ahí Total Venga, venga, venga Futi, futi, futi No me ha salido ni un Futi todavía, chavales Y no me saldrá este paso Porque flipa Estoy flipando, eh O sea Es que voy de menos a O sea, de más a menos, tío Es que Tengo peor suerte Esto es una mierda What the fuck? O sea, a ver A ver No, 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 no Ya nos estamos volviendo Algo preocupante esto, eh O sea No me ha salido el plata No me ha salido el Futi En ninguna de sus dos versiones Pero que es esto Sigue faltando el record breaker El irlandés Pero que es esto Pero que es esto O sea A ver Todo tiene un límite, eh Venga, por lo menos el bronce, ¿no? Pero bueno, tío ¿Quieres salir algo diferente o qué? Que parece que estemos en ciudad 17 al principio Joder, porque sale un top de vez en cuando Que si no flipa Me cago en la leche Mira que mierda, tío Y los Futis, ¿qué? ¿Dónde están los Futis? Se los han comido Pero bueno, tío Ay, mira, se ha asustado Se ha asustado, se ha asustado Joder, ya, no sé Oye, me sorprendo Medio millón de monedas Medio millón Veremos cuánto se me queda Venga, la cuadra de estrés Venga, vamos allá Vamos a ver Vale Vale, 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 vale Venga, empezamos por Kielin Ni aquí sale Messi y Totti Porque lo digo yo Por vacilón, no Pues aquí Ronaldo Totti Y Neymar Totti Mierda Bueno, pues cogemos a Nani Bueno, a ver Faltan todavía demasiadas cosas Pero tenemos huecos Todavía Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Por favor Como me salga el Recoberiker Y el irlandés En el mismo Fudraff Alucino A ver, a ver, a ver Haya calma Y Haya calma, eh Haya calma Totti Da igual Aquí da igual al que cojamos Coge a Lurie mismo Porque no tenemos el oro todavía Crossputing Ganador Vamos a calmarnos Por favor Vale El oro No único Que no lo tenemos todavía Totti Vale, vale, vale Era demasiado pedir ya Irlandés Coleman No Portero Mierda tío Se nos está trucando la cosa A un héroe Mierda Va a salir plata De los huevos Vale, vale, vale Venga, venga, venga Sale plata Venga, venga, venga Venga, venga No, no, no No, no Así no Así no Así no Así no Venga, venga, venga Venga, venga Venga Irlandés Cuánto tiempo Me llevo No lo habéis visto Me lo llevo como 5 putras Los que ahora me he gastado Como 60.000 monedos Coleman Sí, por favor Sí, sí, sí No me lo puedo creer Esto es un sueño Esto es un sueño Irlandés Y Record Breaker En el mismo En la misma plantilla Esto es imposible Esto es imposible Uff A ver Falta Toti Leyenda Héroe Futi No ganador Sí Y ya está Y ya está Toti Leyenda Y Futi No ganador Y héroe Esos 4 Mirad todo lo que me queda Chavales Mirad todo lo que me queda No puede ser No nos podemos quedar a esto No nos podemos quedar a esto Chavales Por favor Por favor Por favor Venga 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 Va Por favor No puede ser No puede ser No 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 Tío No Ahora el Futi Ganador No Que ya lo tengo Que ya lo tengo Va 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 Me lo van a robar Me lo van a robar Tío En la cara Tío Me lo van a robar En la cara Tío No me lo puedo creer tío vamos vale 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 ha salido el toti no hay ningún jugador que se repita solo me falta leyenda héroe y futil no ganador por favor son cuatro opciones por favor venga empiezo por esta calma te calma te calma te calma te mierda tío venga por favor va va me lo habéis robado ladrones de puta con el bronce te reviento menú mal bien que power bien bueno chavales muchas sensaciones en este futtrap no lo hemos conseguido no lo hemos conseguido pero si es cierto que hemos estado a esto pero bueno pero bueno a ver por algo se empieza por algo se empieza hemos estado muy cerca hemos estado muy muy cerca esta vez nos han faltado la leyenda el héroe el futil no ganador y ya está y ya es que sólo esos tío pero bueno ver en una plantilla record breaker irlandés me hace llenarme de esperanza me hace llenarme de esperanza chavales ya sabéis que como antes del día 15 no lo consiga tendré que descartar a todos los irlandeses del juego a todos los que tienen carta verde claro así que a ver si lo conseguimos gracias a todos los que dais like no olvidéis suscribiros un saludo a todos y hasta el próximo ver si va transformando no tengo rival termina otro vídeo y me pongo a evitar me querrán imitar si me pongo a gritar evitar evitar con mi rap sin configurar el mejor fútbol digital con pollo y su canal más bien su corral abro un pack y me sale un pelo hecho de oro suscríbete para más vídeos más vídeos más vídeos más suscríbete una vez más el plan con pollo